¿Cuántos tipos de coli existen? Es habitual que cuando se piensa en un coli se tengan en mente la imagen de la conocida perrita Lassie. Pero lo cierto es que hay más de una raza con la denominación de coli. En este vídeo de Experto Animal vamos a ver los diferentes tipos de coli que se reconocen en la actualidad, repasando sus características más importantes. ¡Empezamos! 1. Coli de pelo largo o coli road. Sus orígenes se sitúan en el siglo XIX, cuando hacía de perro pastor de ovejas. Se trata de un perro inteligente y cariñoso que se lleva bien con los niños y suele mostrarse muy protector con ellos. Asimismo, tiene grandes capacidades para el aprendizaje. Por este motivo, es un perro que necesita ser estimulado mentalmente a menudo. Además, hay que invertir tiempo en cuidar su pelaje ya que si no, se enreda. También se debe vigilar su nariz, pues es propensa a sufrir quemaduras solares. El hocico muy alargado es otra de sus características físicas distintivas. Los ejemplares de coli road miden entre 51 y 61 centímetros. Su peso es un dato muy variable, ya que algunos de estos perros pueden llegar a unos 18 kilos, mientras que otros llegan a los 30. Su esperanza de vida oscila entre los 12 y los 14 años. Por último, su larga melena puede ser tricolor, blanca y arena o azul merle. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos la historia del coli road más famoso del mundo. No te lo pierdas. 2. Coli de pelo corto o coli smooth Este también fue un perro pastor de ovejas originado en el siglo XIX. A excepción de la evidente diferencia en el manto, que en esta raza es corto y denso, comparte muchas características con el coli road. También son tolerantes con los niños, muy válidos para el aprendizaje y capaces de desarrollar una gran actividad. Además, su hocico también es muy alargado, por ello se consideraron durante mucho tiempo la misma raza. De todas formas, también presentan diferencias. Por ejemplo, los colis de pelo corto suelen ser más tímidos. También comparten medidas y pesos con los de pelo largo, y su manto puede ser de los mismos colores, tricolor, blanco y arena o azul merle. 3. Border Collie Este se originó en el siglo XVIII y ejercía como pastor de ganado. En la actualidad, aunque se encuentran ejemplares desempeñando esta tarea, es muy frecuente verlos como perros de compañía y participando en diferentes pruebas caninas de obediencia y habilidad. Son perros cariñosos, buenos con los niños, muy inteligentes y activos. De hecho, según la lista de Stanley Corrin, esta es la raza canina más inteligente del mundo. Por eso es importante que reciban mucha estimulación mental. De lo contrario, surgirán problemas de comportamiento. En cuanto al físico, el hocico es alargado, pero menos que los dos anteriores. Su esperanza de vida se sitúa entre los 12 y 14 años. Son perros medianos y ligeros, que suelen medir entre 46 y 54 centímetros, y suelen pesar entre 14 y 22 kilos. Por último, aunque el más popular es el blanco y negro, su manto también puede ser rojo, azul merle, tricolor, marrón o negro. Descubre 10 curiosidades sobre el Border Collie en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 4. Collie Barbudo o Bearded Collie. Se trata de una raza antigua, ya que se habla de su origen en el siglo XVI como perros pastores de ovejas. Son perros alegres, amistosos, buenos con los niños y se han adaptado a la vida en las ciudades. Tampoco suelen mostrar ninguna pega a la hora de convivir con otros perros, por lo que resultan aptos en hogares con más animales. Pero al contrario que las anteriores, no son fáciles de educar. Por ello, van a necesitar un entrenamiento paciente y mejor, un cuidador con cierta experiencia, tiempo y energía. Es importante proporcionarles continua estimulación tanto a nivel físico como mental. Además, su manto requiere cuidados habituales. Su esperanza de vida se estima entre los 12 y los 13 años. Son perros de talla mediana y cuerpo visiblemente alargado que pueden pesar entre 18 y 27 kilos y medir entre 51 y 56 centímetros. Su pelaje es largo, cubriendo orejas, pata y cola, y se presenta en diferentes colores, como el gris, el azul, el leonado, el marrón o el negro. Si quieres conocer qué otras razas de perros, aparte del Border Collie, son las más inteligentes, échale un vistazo a la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿sabías que existían cuatro tipos de coli? ¡Hasta la próxima, expertos!